Ya hay una persona arrestada por el triple homicidio en una tienda hispana de Alabama. Un crimen que ocurrió hace un mes en la ciudad de Montgomery. Mira, Marías, buenas tardes. Un caso, pues, lamentable. ¿Qué sabemos hasta ahora? Hola, Octavio. Buenas tardes. Un caso muy triste, como bien dices. Hoy conocemos detalles del arrestado. Su nombre es Jarks Butler y tiene 18 años. Justamente ayer se presentó en corte para escuchar los cargos en su contra. Estamos hablando de que son tres por asesinato. Este es el último desarrollo. En este caso, bueno, que conmovió a tantas personas, a toda una comunidad. Vamos a repasar un poco lo que ocurrió. Fue el 4 de junio. Hubo un tiroteo en la tienda Los Hermanos Grocery Store en Alabama. Tres personas perdieron la vida. Ellos son Ramiro López, de 43 años, su hijo Daniel López, de 20, y también un amigo de la familia, George Elijah, de 50 años. En aquel momento pudimos hablar con familiares de las víctimas. Vamos a escuchar lo que dijeron. Mi sobrino, tan solo 20 años. Y mi hermano, tan solo 43 años. Yo creo que no es justo. Queremos justicia. No solo le quitaron la vida a un joven, solo le quitaron a alguien que tenía muchos sueños. Billy tenía mamá, tiene mamá, tiene hermana. O sea, ellos dependían de él, dependían de su papá. Palabras muy difíciles de escuchar, sin duda, esos relatos. Y sin duda, lo que quiere saber la gente y la comunidad, si hay algún motivo, han dicho algo las autoridades en torno a esto. Hasta el momento, las autoridades no han compartido un motivo oficial sobre qué ocasionó esta tragedia. Pero sí sabemos que semanas atrás, la dueña de la tienda, que es la hermana de una de las víctimas, dijo que todo comenzó con un robo. Pero bueno, el caso sigue bajo investigación. Hay que ir viendo qué pasa en los próximos días. El acusado, 18 años, sabemos el día de hoy. ¿Qué pasa con él? Bueno, en estos momentos está detenido sin derecho a fianza. Esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. Como bien decía, la investigación continúa. Pero hace unas horas, el alcalde de la ciudad reaccionó a todo lo que ha pasado al arresto en redes, elogiando la labor de la policía y también resaltando que, aunque el caso está lejos de terminar, tiene fe en que los oficiales van a llevar a los involucrados ante la justicia por este crimen tan atroz. Octavio, hace apenas unos minutos pude hablar con la novia de uno de los afectados, una de las víctimas. Ella me dijo que sin duda esto les trae algo de alivio, pero que sin duda no se sienten bien. Todavía están lidiando con todo lo que pasó. Y justamente hoy, 4 de julio, es un mes desde que pasó esta tragedia. Ellos no están tranquilos, fue lo que me dijo. Y siguen pidiendo justicia. Seguiremos al pendiente de este caso, Miriam. Gracias. 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 Gracias.